Proyección Binacional Con cariño Esta guitarrita Brian Unido en tu canal Y aquí está Para cantar con sentimiento Proyección Binacional Ya no te puedo entender Que es lo que quieres conmigo Yo te amo Tú me odias Así no puedo vivir Tu familia me desprecia Y no deja de joder Mi corazón te enrique Pero tú lo destrozaste Con locuras y amarguras No sé qué quieres de mí Eres fría Mentirosa No crees en el amor Eres fría No crees en el amor De pasos de la raya Sin tu vida Así en el amor Proyección Binacional ¡Gózalo! ¡Gózalo! ¡Qué bonito! ¡Muavecito! Baitando, gózalo, gózalo Baitando, baitando, gózalo ¡Muavecito! 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 Ya no te puedo entender Es lo que quieres conmigo Yo te amo Tú me odias Así no puedo vivir Que tu familia me desprecia Y no te quiero ver Mi corazón te entregué Pero tú lo destrozaste Con locuras y amarguras No sé qué quieres de mí Es fría Mentirosa Tu crees en el amor Basta ya Con jodas Ya me cansé De tu maldad Hola, abuel Andate aquí Muchos amores Te esperará Somos Tu imágenes tuyos Marcelo Campia Luciandita Vega Juliaca, Juliaca Échale, échale Hechale Hechale Como baila Como nota Fudión Chapackino Animachi En zapateo Descundila Con el taco Pisa, pisa ¡Gracias!